Geocycle por un futuro sin residuos. El reto global para los residuos. La situación actual requiere de soluciones sustentables y estrategias innovadoras para la gestión de residuos. En Geocycle creemos en un futuro más limpio y sano. Estamos comprometidos con un futuro sin residuos y en el que la humanidad pueda lograrlo al minimizar y al darles un uso nuevo a los mismos. Por ello ofrecemos soluciones sustentables que den una respuesta para la correcta gestión de los residuos. Contamos con experiencia internacional y presencia en más de 60 países, infraestructura especializada, pasión por la seguridad y el medio ambiente. Llevamos a cabo nuestra actividad en forma responsable y profesional, gestionando a detalle los riesgos de nuestro negocio. En Geocycle colaboramos de cerca con nuestros clientes para entender sus necesidades y prioridades. Juntos desarrollamos soluciones y estrategias con una mentalidad empresarial para agregar valor a sus negocios y cumplir con sus metas de sustentabilidad desde cero residuos hasta el confinamiento. Nuestra solución permite a nuestros clientes tener un desempeño ambiental superior, ya que seguimos los principios de la jerarquía para gestión de residuos, que explica las alternativas correctas para cada residuo dependiendo de sus características. Preprocesando los residuos y tratándolos durante el coprocesamiento, es como Geocycle genera beneficios a largo plazo para la sociedad así como para sus clientes. En Ecuador atendemos a distintas industrias como alimenticia, automotriz, petrolera, cosmética, farmacéutica, por mencionar algunas. Dentro de los residuos que Geocycle puede procesar, líquidos y sólidos y o lodos provenientes de diversos procesos industriales. Por ningún motivo recibimos residuos hospitalarios, biológico-infecciosos, radioactivos o explosivos. En Geocycle, junto con su equipo especializado de colaboradores, permiten a los clientes estar tranquilos, al saber que se han asociado con un líder internacional confiable, que siempre se apega al marco legal correspondiente. Contamos con los permisos y autorizaciones correspondientes a nivel local y nacional. Damos un servicio que contempla muestreo, almacenamiento y coprocesamiento. Nos aseguramos de contar con la trazabilidad de los materiales y controles de calidad de las diferentes partes que componen nuestra cadena de valor. En la etapa final, los residuos son calificados para garantizar que cumplan con nuestros criterios de calidad. Son tratados a través de coprocesamiento en hornos de cemento. Esto lo podemos lograr gracias a nuestra relación con Holcim Ecuador. El coprocesamiento ofrece una gestión ambiental superior en comparación con el relleno y la incineración, ya que reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y no genera subproductos. Da una segunda vida a los residuos, pues lo que se formula para que se pueda aprovechar las propiedades que contienen. La generación de residuos incrementa año tras año y el coprocesamiento es la mejor alternativa de gestión para muchos de ellos. Una de las problemáticas más difíciles de manejar en nuestro país son las más de 3 millones de llantas usadas que al terminar su ciclo de vida útil son desechadas. La acumulación de neumáticos fuera de uso a la intemperie representa un agravante para la salud, ya que en su interior se acumula agua proveniente de la lluvia, lo que se convierte en un foco de reproducción de mosquitos que pueden causar epidemias que a través del tiempo han requerido una verdadera solución. En Holcim queremos ser parte de esta solución, por lo que ponemos a disposición de la sociedad civil nuestra avanzada tecnología y equipo humano de alto desempeño. Los neumáticos usados requieren de un tratamiento especial para su disposición final. GeoCycle realiza el manejo adecuado a través del coprocesamiento, dando una segunda vida a los residuos producidos por la sociedad, contribuyendo así al logro de metas de gestión y reciclaje de residuos en el Ecuador, cumpliendo con la normativa legal vigente, logrando así un desempeño ambientalmente responsable para garantizar la sostenibilidad de un ambiente sano para futuras generaciones. El coprocesamiento cumple con todos los acuerdos y convenios internacionales, tales como la Convención de Basilea, y genera un impacto positivo al permitir que la sociedad tenga una alternativa de solución para la gestión de residuos, reduciendo la contaminación del aire, suelo y del agua, evitando la generación de pasivos ambientales que nos permiten tener un mundo más limpio. La visión de GeoCycle es lograr un futuro sin residuos. Bienvenidos a GeoCycle.